Un ratito. No sé si coger el permiso. Sí, sí. Bueno, vamos por aquí. ¿Hola? Mejor a dejarlo un poco. Sí. Madre mía. Bueno, pues nada. Gracias a todos por venir para el Instituto de Óptica, el Centro de Física de la Antonina Catalán y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un honor acoger este acto de la intervención del Grupo Especificado de Mujeres en Física. Y es, bueno, además algo que resulta, yo creo, que muy natural, ¿no? Porque el Instituto de Óptica históricamente ha sido hogar para magníficas investigadoras. Lo voy a pensar. Creo que casi me ponen más. Mejor ahí. Yo creo que ahí está. Me acepté. Sí, me pongo. Ha sido hogar para magníficas investigadoras y tiene una estadística realmente un poco rara que se sale incluso a día de hoy de los estándares que normalmente se ven en los centros de física, ¿no? En tanto en cuanto que nuestra tijera no es tal. Es muy diferente. Tenemos paridad y hemos tenido durante muchos años una superioridad en el número de mujeres en los puestos más altos de la escala investigadora a nivel de profesores de investigación. Y sin embargo, pues esa tendencia estamos viendo en los últimos años que se ha invertido y en los niveles más bajos de la escala están entrando miles de mujeres. Eso yo creo que lo que pone de relevancia es que las actividades de este grupo y la vigencia de las cosas que lo motivaron a su existencia es más relevante que nunca. Y para nosotros es, de nuevo, pues es un honor que actividades como estas que están destinadas a eliminar estos desequilibrios estructurales que padecemos todos y que no solo afectan a las mujeres sino que afectan a la ciencia en su conjunto y son dañinas para absolutamente toda la estructura del mundo de la investigación, de la sociedad pues puedan recibir la visibilidad que se merece. Entonces, pues nada, en realidad quiero agradecer a todos, agradecer a los presentes y por supuesto especialmente al grupo que nos hayan elegido como sede para recibir este 20 aniversario. Y nada, yo después de esta bienvenida pues lo que quiero es pasarle la palabra a Carmen pues para que pueda decir cosas que realmente son interesantes. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a la organización por contar con la Comisión de Mujeres y Ciencia para este evento. Yo como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión de Mujeres y Ciencia del FISIC os felicito expresamente al Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física en este 20 aniversario. Ha comentado la doctora Donald que fue el informe del MIT en el 1999 y a escala europea fue el informe ETAN en 2001 cuando la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea puso encima de la mesa los datos y la situación de la infrarrepresentación de las mujeres en las instituciones académicas y en los centros de investigación. Este informe permitió canalizar todos los movimientos y agrupaciones de mujeres expertas y concienciadas de forma que se crearon y se aprobaron en el 2002 grupos como este Grupo Especializado de Mujeres en Física, también la Comisión de Mujeres y Ciencia del FISIC y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de la cual también soy vicepresidenta y en su nombre también felicitamos al Grupo Especializado de Mujeres en Física. Parece mentira que después de estos 20 años sigan todavía los desequilibrios de género en la ciencia y en la innovación y que el trabajo de estos grupos, como acaba de decir el director del Instituto de Óptica, sea cada vez más necesario. Me alegra decir que a lo largo de estos años se ha consolidado el prestigio y el reconocimiento de su labor y que las instituciones cada vez tienen más en cuenta la importancia de nuestro trabajo. Ahora mismo, esta semana pasada, acabo de participar como representante de España en el proyecto piloto del Espacio Europeo de Investigación para la creación, soporte y evaluación de planes de igualdad para organizaciones de investigación e innovación. Tenemos que recordar que la inclusión de los planes de igualdad ha pasado a ser un criterio de elegibilidad y que la inclusión del género en los contenidos ha pasado a ser un criterio de excelencia que tiene que estar presente en toda solicitud de financiación europea. Esta política, al fin y al cabo, es un cambio en las políticas, suponen que la constatación del trabajo de la igualdad no debe ser únicamente dirigido a una transformación cultural mediante campañas de concienciación y formación, sino también a un cambio de políticas y la transformación de las estructuras. Este grupo especializado trabaja a los tres niveles, desde más alto, fomentando el reconocimiento y la visibilidad y la excelencia de las mujeres en física. A continuación, en la escala, en lo que sería la carrera, en el apoyo y en el acceso a la carrera profesional de las mujeres. Y también trabaja en el primer escalón, en la cantera, en el fomento de las vocaciones, porque las jóvenes son el futuro, como acabáis de comentar, y desde luego las tasas de infrarepresentación en el área de ciencia y tecnologías físicas, tanto en el FISIC como a escala, en todos los ámbitos, es muy preocupante. Bueno, por todo ello, le deseamos a este grupo especializado mucho ánimo para que continúe con su entusiasta trabajo, que es a veces ingrato, tenemos que recordarlo, a veces es ingrato, este trabajo de transformación y sobre todo en esta área de conocimiento que, como hemos dicho, es más dificultoso. Os agradezco especialmente que hayáis contado con mi persona porque haber tenido la oportunidad de haber escuchado a la profesora Donald. He copiado todas sus transparencias porque me van a ser muy útiles. Muchas de las referencias que ya he mencionado forman parte de los elementos de trabajo de grupos como la Comisión de Mujeres de Ciencia, como Grupo Especializado, como la Asociación de Mujeres Investigadoras. Y yo creo que tiene que haber una gran sinergia entre los diferentes grupos porque, al fin y al cabo, compartimos objetivos comunes. Así que, enhorabuena y muchas gracias especialmente a su presidenta por haber contado con la comisión. Muchas gracias. Tomi, eres un ejemplo para todas. Tenemos la palabra a Luis. A ver si lo pongo aquí al lado. ¿Se oye y coge algo del sonido? Bueno, pues buenos días a todos todavía, ¿no? Aquí en España, por lo menos, sí. Nosotros ya se levantaron. Pero bueno, yo me había escrito como sabía que el tiempo era justo, lo que pasa es que no se había cambiado. Se había cambiado, empezaba las diez y media a la gente, perdonad, pero ayer uno lee doscientos mensajes que usaban a Mula y va ya al acto de mañana. Ya lo tengo que preguntar. Bueno, es un honor participar hoy... Déjame que lo lea. Es un honor participar hoy en este acto celebrando el dixísimo aniversario de la creación del Grupo de Mujeres en física de la EFSEC, de la cual soy de sus niños. La precisión en la fecha de celebración es divina de físicos profesionales. Es un 0,05%. Exactamente hace 20 años y 4 días. O sea, que a veces me pido demás las fechas. Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones y como consta literalmente en la página web y en el panel este que hay aquí, el grupo se formó en 2002 siguiendo las recomendaciones de la GIPAP y de la Comisión Europea con los objetivos de aumentar la presencia de mujeres en física y significar los logros de éstas y defender los intereses y la igualdad de derechos y oportunidades de las físicas. En realidad, esto ocurrió un par de años antes de que en octubre de 2004, a instancia de la Subicción General de Programas y Organismos Internacionales del Ministerio de Educación y Vigencia, Rafael Miguel Blanco, de la Universidad de Zaragoza, nos reunió al entonces presidente de la sociedad, Fernando Delgado, un gran amigo, y a mí mismo, y sentamos las bases para la reactivación del Comité de Enlace Español de la GIPAP, que en aquellos años estaba bastante en muerte por el asunto, que se produjo también en estas fechas, el 13 del 12 de 2004. Creo que puedo decir, sin equivocarme, que desde ese momento la GIPAP ha apoyado en todo lo que ha sido posible al grupo especializado en mujeres en crisis. Como se ha mencionado recientemente, en un acto para celebrar el premio de Pilar Rote-Santo a la que tuvieron fin. No recuerdo exactamente quién es formado el grupo inicialmente, pero de nuevo creo que no me equivoco, si entre ellas nombro a nuestra querida María José Feizuel, el maricín, de la que desafortunadamente no debía ser alumno durante mi licenciatura de la Universidad de Zaragoza al no elegir la posibilidad de la óptica ausente, y a la no menos querida Pilar López Sancho, que fue presidenta del grupo durante mi licenciatura del periodo. Con la que he tenido el gusto, perdón, el gusto de compartir diversas tareas de la real sociedad, siendo ambos bien de la Junta de Gobierno desde el 2005 al 2007 y de la Junta de Gobierno de la División de Materia Condensada de las jefes, cuando ella fue vicepresidenta en el periodo 2009-2006. Cuando miro la Junta de Gobierno actual, recién electiva el mes pasado, encuentro personas llenas de energía y con un alto compromiso para llevar a cabo los objetivos mencionados anteriormente, como he podido deducir de mi trato directo con ellas, como son Paz, la Cía, Carmen Ocar, con la que también he compartido mucho tiempo con los jefes, Ana Jesús López, con la que tengo el placer de colaborar en su puesto de secretaria general de la Buena Sociedad y la ya nombrada ciudad final. Con los otros siete miembros, mujeres y hombres de la Junta de Gobierno han tenido tanta ocasión internacional, pero estoy seguro de su gran dedicación al mundo. Todos esperamos que los objetivos mencionados, que todavía están vigentes, como también dice ahí, se consigan cuanto antes y sin desesperarse, a pesar de los obstáculos que muchas veces aparecen, entre los cuales es importante tener una actividad constrictiva para hacerlos desvalescer. Desde la Real Sociedad, este grupo, como cualquier otro grupo especializado y división, cuenta con todo nuestro apoyo para lograr sus objetivos. Enhorabuena y felicidades por el aniversario. La verdad, no sé si desean larga vida al grupo por los aspectos contradictorios que se pondrán. Termino con una pregunta. ¿Debiera seguir existiendo el grupo si los objetivos se consiguen plenamente? Pero, como me aconsejo un buen amigo mío, no hago las preguntas si no sale la respuesta. Supongo que sí. El grupo, como puerta motriz de muchísimas actividades de la EFSS, debiera incluso bajo esa situación seguir existiendo. Y también, porque, como todos sabemos por experiencia, el haber conseguido unos logros no implica que esto permanece en el territorio. Gracias a todos. ¿Está puesto? 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 ¿Ahora? Ahora. Bueno, no quiero pasar mucho tiempo porque quiero que pasemos a la siguiente fase de escuchar a nuestras fundadoras. Pero sí que cuando venía en el AVE esta mañana a decir, bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? Y creo que es un mensaje de agradecimiento. Si os digo muchas veces gracias a mucha gente hoy, pues es así como lo siento. Yo creo que las mujeres en física tenemos una especie de rebeldía interna muchas veces de decir, no, es que, bueno, la física es objetiva, que aquí no hay nada de sesgos, ¿no? Esto que puede ser y de hecho te tardas mucho en darte cuenta que dices, uy, miras a tu alrededor si es que estás sola. Decía la profesora Donald que el aislamiento realmente es un problema. Entonces surgen personas, buscas acercarte a esas mujeres, entonces descubres a Flora de Pablo que tenemos el honor de tenerla hoy aquí, dando una charla de la creación de AVE hace muchísimos años que yo tuve la suerte de asistir porque decía, es que necesito ver mujeres porque siempre estaba sola en el departamento y descubres también a Pilar López Sancho, bueno, personas que os tengo que citar a todas, de verdad, y por supuesto, siendo de óptica, ya siendo estudiante, me decían, pues hay una profesora en Barcelona y tenía que ser mi querida Marifi que luego la he conocido mejor y la quiero muchísimo, muchas gracias Marifi por todo lo que nos has dado a todo el mundo y en ese camino también encontramos hombres, hombres aliados, aquí quiero agradecer a Juan Diego su generosidad al acogernos y por supuesto a nuestro presidente Luis Viña que forma parte del grupo de mujeres en física y que siempre está dispuesto a ayudarnos y le metemos en bastantes berenjenales, o sea que muchas gracias por tu generosidad y por ser, eres nuestro aliado y es un día feliz, es un día que hemos venido aquí unas cuantas, bueno, eso sería un poco mal, fatal, la retransmisión, pero bueno, intentaremos, estamos grabándolo y hay que dar ese testimonio bonito y lo chulo es que nos veamos aquí, que nos abracemos, que nos resuqueemos como decía Carmen Fenol en la, en la, en la asamblea de AMID y es un honor ser la presidenta de este grupo especializado de mujeres en física que, que sientes que puedes hacer muchas cosas, que las vamos a hacer, cuesta mucho, hay muchas resistencias, pero yo creo que estando todas juntas y juntos lo conseguiremos, conseguiremos cambiar esa, esa física o esa ciencia para una ciencia mejor y para todos y para todas, así que estoy deseando ir a nuestra querida Marifi, a Carmen Carreras y a nuestra Pilar López Sancho que nos cuente un poco cómo fue este, este periplo, ¿no? de empezar con la creación del grupo que 20 años no es nada dice Gardel, pero anda que ha pasado una pandemia y todo, o sea que aquí hemos tenido de todo y me alegro tantísimo que estemos todos y todas aquí y luego os daremos regalitos que hemos hecho en el grupo y vamos a continuar celebrándolo, entonces, bueno, muchas gracias a todos que nos cuente un poco